Cinco años atrás jamás hubiéramos imaginado que un simple teléfono pudiera controlar al mundo, pero Apple manifiesta su poder. Steve Jobs se regodea al satisfecho en la tumba porque su invento magnífico puede provocar tanto revuelo y tanta expectación. ¿Sale o no sale? Los adictos al iPhone sudan hoy desesperados, ansiosos por ser los primeros en conseguir la versión más espectacular y codiciada del que muchos consideran el teléfono más completo del planeta. Y es que ¿quién no quiere tener un diseño con pantalla más grande, de 4 pulgadas, grosor reducido y cubierta trasera de vidrio reforzado, con sus características técnicas, cámara más desarrollada, conector más pequeño y procesadores de 4 núcleos, transmisión de datos LTE que puede usarse en Estados Unidos, Europa y Asia. Así es, el mundo de la tecnología que nos mantiene al vilo de la casa de los últimos inventos es la nueva era de la comunicación humana y usted no puede ser exclusivo de esto. Así que si está pensando en adquirir el nuevo diseño de iPhone, esté listo para correr y abarrotar la tienda más cercana. Eliana Cohen, Soy TV.